Bienvenidos al Leagues of Legends O como sea que se pronuncie Bueno, tengo un poco de mono Me estoy empezando a viciar este juego Y eso está muy mal Empieza a ser mi droga Pero bueno, de momento solamente estoy jugando una vez al día Por jugar una vez al día no pasa nada Solo una vez al día En la última ocasión nos dieron una paliza de campeonato Porque bueno, soy novato Este juego creo que existe desde 2009 Pero bueno, estoy jugando hoy 2017 Lo cual tiene una ventaja El juego estará libre de bugs segurísimo Porque existe desde hace 8 años Lo malo Que todo estará lleno de veteranos que juegan a esto Y que saben jugar muy bien Y que estarán esperando para patearnos el culo de forma muy épica Bueno, mi objetivo personal es morir menos veces de las que yo maté Y para eso voy a cambiar de estrategia Hasta ahora me centraba en los súbditos En los minions Pero ahora me voy a centrar en los campeones rivales A ver si conseguimos alguna muerte O algo Oh, y me he pillado ahí una habilidad Que quita fuerzas al adversario A ver si eso nos sirve de algo Golpe decisivo Esta vez voy a usar el golpe decisivo Porque me voy a centrar en el campeón enemigo Nada de esto del juicio O nada Tonterías A ver Las botas de velocidad son importantes Así como 50% de regeneración de vida Venga, sí En el nombre del rey En el nombre del rey Y bueno, voy a ir a donde me dé la gana Aquí todo el mundo como que se rifa los sitios Pero yo no Yo voy a ir a donde me dé la gana Aunque a lo mejor me escondo Esconderse puede que sea una buena estrategia Voy a colocar antes un tótem Ahí Colocamos un tótem Y me voy a colocar A medio camino Entre esta zona de aquí Y esta otra Por cierto, ¿dónde está el otro jugador? No éramos Ah, vale Si aquí están dos de ellos Si, somos cinco Uh, ¿esto qué es? Si parece un peluche Un peluche de fuego Bueno Aquí vienen los súbditos Luchamos Luchamos por quienes no pueden hacerlo Vale Vale Lo hemos hecho bien Pero no hemos conseguido matar a nuestro enemigo Vaya, tuve que haber reservado eso Para este tipo Como un novato Empezamos con muy mal pie Con muy mal pie A ver, ¿puedo comprarme alguna cosita? ¿Alguna cosita, por favor? ¿Alguna cosita? No, no puedo ¡Ah, mierda! Empezamos Empezamos ya con muy baja moral Bueno, al menos nuestro amigo nos ha vengado Así que supongo que El saldo para nuestro equipo es positivo Aunque para mí individualmente es negativo Maldita sea Hemos subido el nivel Es una cosa buena Ok Tenemos la vida completa Es algo bueno Y creo que nos vamos a ir ya Porque se nos muere el minion Ahí está A ver si se acerca este tipo Y nos lo cargamos Nos vamos a quedar solos Así que esta es la oportunidad De poder vengarme Oh, oh Nuestra vida baja A niveles Peligrosos Agua, guau, 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 guau Tengo que huir Tengo ¡Aaaaaaah! Dos muertes Y ninguna victoria Le estoy otorgando dinero al enemigo De forma Muy gratuita Bueno, voy a comprar esto De resistencia mágica Nivel 3 Está claro que cuando tengamos La mitad de la vida Consumida Debemos de Retirarnos Un poco Se hace muy peligroso ¿No? Avanzar tanto Huyamos ya Bien Bien Vamos a usar más Este golpe Puto Lots Lee 69 A por él A por él Uy, bien Me he vengado Me siento feliz Vamos a volver a la base Para celebrar nuestra victoria Aquí lo celebramos Se lo celebramos Comprando cositas Vamos a comprar Las botas De la suerte Y que más Vamos a deshacernos De esto No Para qué Vamos a comprar esto Ahí Nos sube el ataque Vamos más rápido Así que Ese es el motivo Por el que lo activo Nivel 5 No está mal Vale Ese enemigo Todavía tiene Bueno, ese campeón No tiene demasiada vida Huyamos Pero que es ese oso Por Dios Bien Da oro Me gusta Hemos perdido Más de la mitad De la vida Vamos allá Oh, ha muerto Buenas noticias Sí, creo que es hora De volver a la base Porque además Podemos comprar Cositas nuevas Y ya se ocupan De destruir la torre Nuestros aliados Tu equipo Ha destruido Una torre Vamos rápido Vamos a proteger Este lado Vamos aquí A ayudar Ha muerto Un aliado Desfallecer Ja, ja, ja Le hemos quitado oro Somos un aliado Malvado Mientras esté ahí Protegido por la torre No podemos hacer mucho Au Duele Uy, tiene poca vida este No sé quién lo ha asesinado Pero bueno Pero bueno Ha muerto Ah, no No lo asesina a nadie Huyamos Hemos matado Un enemigo Huyamos Que tenemos Poca vida Oh Vaya Mientras he estado aquí Nos han atacado Por abajo Bueno, por el centro Perdón A ver Que hacemos ahora Esto nos da Más Más defensa Cada vez que lo usamos Así que aunque no estemos Luchando Lo activamos Para que nuestra vida Poquito a poco Vaya Mejorando Oh Y a este tenemos que Darle un buen golpe Bien Lo estamos haciendo mejor Creo que llevamos ya Dos muertes Pero dos asesinatos Bien Vamos matando Minions Oh El enemigo ha matado Unos Minions Nuestros Bueno, un campeón Va Ya hemos perdido Bastante vida Oh Son buenos Voy a esperar Un poco Están ahí Protegidos Por la torreta Esa Que torreta Vaya Arriba Madre mía ¿Qué significa este símbolo de aquí? Nunca me ha quedado claro Que lo tenemos al lado de la vida Y no sé Que significa Llevamos 13 minutos Vale, aquí nos vamos a quedar matando Nunca olvidéis por qué luchamos Nuestra vida se va recuperando cada vez más rápido Vaya Vaya No me lo esperaba Au Me coloqué demasiado cerca de la torreta Creo que es hora de irse Sí Creo que hay dos compañeros que no están haciendo nada Están en plan Muertos Maldito sean Destruyeron nuestra bonita y deliciosa torreta ¡Maldito! 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 Les están mozando bien fuerte ¡Maldito! 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 el dedo bueno mi equipo ha destruido una torreta eso es bueno voy a comprar mi armadura nos vendrá bien más armadura no, que no se teletransporte que no se teletransporte, por dios deténganlos ahora es cuando hay que matarlos antes de que pongan huevos pero que he hecho, que he hecho me he movido demasiado de mi sitio he avanzado demasiado rápido bueno, maté al menos a uno maté uno al menos más armadura racha creo que me voy a cambiar de lado están descuidándose y debemos aprovecharlo venga, si vamos a venir contra estos vamos a pillarles por sorpresa así por sorpresa bien bien huir que lástima que las torres no recuperen vida pero pensándolo bien si recuperas en vida a lo mejor estas partidas serían infinitas ok ¿qué podemos comprar ahora? esto corramos corramos no pierdas la pena no pierdas la pena bien bien, lo hemos matado ¿qué torreta? ¿qué torreta? bueno, pues vamos por aquí ¿nos destruyen una torreta? pues nosotros destruimos otra ya me voy a meter por acá para ver si pueden buscarles hmm 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 Van a destruir Nuestro inhibidor a este paso Mierda Son fuertes Voy a curarme Voy a pillar más objetos Venga, ahí vamos Me he comprado una cosa nueva Pero coño Ostras Me han hecho una bucaque Si, me han hecho una bucaque Tendríamos que haber seguido avanzando por aquí Pero no No lo hice Defender no es un buen negocio ahora mismo Defender es una mala idea Esto me va a poner más ataque Nuestro valor nunca debe desfallecer Ha muerto un aliado No desfallece Demacia Sustemos contra la infancia Voy a avanzar por aquí Aquí hay un jugador que no hace nada Me parece a mí Muy bien De poquito a poco avanzamos Que poco ataque tienen los minions Uh, ahora están todos yendo por otro lado Atacan a la vez Son inteligentes Vamos a ver si consigo matarlo de alguna forma Otra torreta destruida Maldita sea Aquí hay uno que no está luchando Nada, voy a por estos Porque si no es que nos destruyen Nos están jodiendo la vida Bueno, hemos matado a uno al menos Pero vamos a morir Vamos a morir Ah, hemos perdido otra vez Sí Maldita sea Somos peores que Polonia En la segunda guerra mundial Pero bueno Continuar Bueno, creo que aquí lo dejamos Bueno, este es mi escritorio Y Hemos matado a ¡Ey! Hemos matado a más De los que nos han matado ¿No? Hemos matado nueve veces Y hemos muerto seis No está mal Pues bueno Aquí lo vamos a dejar Muchas gracias por estar ahí ¡Adiós!